Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de ChristianFPV una vez más Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial ya que os vengo a responder una de las preguntas más usuales Una de las preguntas que me habéis repetido más en estos últimos días Ya que pues normalmente la gente me deja en los comentarios muchas preguntas Y pues algunas las intento responder en el momento, pero algunas las intento responder en forma de vídeo Así que bueno, como habéis visto en el título, hoy os vengo a traer tres presupuestos Tanto tres presupuestos para hacer drones como tres presupuestos para lo que vendrían a ser emisora y gafas FPV, ¿vale? Ya que hay bastante gente que me ha estado preguntando que pueden elegir, que componentes pueden elegir para hacerse un drone De un precio de entre 100 y 200 euros o de 200 y 300 Entonces para eso lo que he hecho es pues me he cogido un papelito Donde me he apuntado las configuraciones que yo haría pues si tuviera tanto dinero, ¿no? Antes de nada deciros que os dejaré todos los links de compra y todos los componentes en la descripción de este vídeo Así que si queréis comprar, hacer un drone de estos, pues simplemente os vais a la descripción, le dais al click y ya tenéis ahí todos los componentes Os voy a hablar de tres configuraciones, la configuración número 1, la configuración número 2 y la configuración número 3, ¿vale? La configuración número 1 sería la configuración más básica, la que sería más barata de hacer La que los componentes serán los más baratos Y la número 3, pues serán los componentes que valen mucha pasta Pero claro, es lo top de lo más top, ¿vale? Es como mi configuración que si tuviera todo el dinero del mundo, pues me montaría ese drone Así que bueno, vamos a empezar con la configuración de lo que vendría a ser el equipo, ¿vale? El equipo, cuando yo digo equipo, es ese material que tenemos que comprar Y que no vamos a tocar durante bastante tiempo Es lo que vendría a ser tanto la emisora como las gafas FPV Por eso yo he cogido y me he apuntado pues tres configuraciones, ¿vale? La configuración número 1, que es la configuración barata Que tiene un valor de unos 73€ Depende, el precio estará más arriba o más abajo Dependiendo pues de si hay alguna oferta especial o no hay oferta O está más caro o más barato Ya que estos precios van subiendo y bajando Para empezar con la configuración 1 del equipo Que vendría a ser emisora de gafas De emisora he elegido la Flysky FS i6 Que te viene con un receptor Y sale por un precio de unos 36€ ahora mismo en Mangut Y después las gafas FPV Pues yo elegiría lo que deberían ser las EACHIN VR007 Pro Que son unas gafas que el precio va desde 39, 27 Depende si las encontráis con oferta o sin oferta Después, en la configuración número 2 Sería un valor de unos 315€ Que es la configuración que estoy utilizando ahora mismo Que en la emisora estaríamos utilizando lo que vendría a ser la Taranis QX7 Que es la emisora que estoy utilizando ahora y es una de las emisoras más populares Porque yo creo que calidad-precio es muy, pero que muy buena De gafas FPV pues yo me cogería unas Fatshark Dominator V3 Con el pack Bundler Que es el pack que te viene con antena y receptor ¿Vale? Que yo creo que para un nivel intermedio está de perlas Las gafas valen unos 250€ Las podéis comprar un poco más baratas, un poco más caras Depende del día Y la Taranis ahora mismo está por 97€ Pero yo la compré en su momento por 80€ en una oferta Así que bueno Entonces pasamos ya a lo que debería ser la configuración número 3 Que es la configuración más cara Que es la configuración que nos compraríamos Pues si el dinero nos da igual Si tenemos dinero ahorrado Y pues simplemente queremos ir a por lo mejor de lo mejor Para eso lo que haríamos es elegir de emisora Elegiríamos la Taranis X9D Que yo creo que es de las más top que hay Nos da lo necesario Está muy guapa y funciona perfecta Esta emisora tiene un precio de 189€ o 160€ Depende de la oferta Después de gafas FPV pues ya nos iríamos a lo top de lo más top Lo más nuevo que ha salido Que serían las Fatshards Dominator HDO ¿Vale? Que son las últimas Fatshards que han salido Que tienen la tecnología OLED en la pantalla Que tienen un foco entre las HD3 y las Dominator Y yo creo que ahora mismo sería pues lo que estaría mejor en el mercado Pero siempre hay que tener en cuenta que son las más caras Que ahora mismo están por un precio de 423€ Y la emisora ya lo he dicho Pero está entre unos 189€ y 160€ Así que bueno Hasta aquí tendríamos lo que vendría a ser el presupuesto De el equipo que no vamos a cambiar El equipo que no vamos a romper ¿Vale? Que serían gafas y emisora Y lo que vamos a hacer ahora Os voy a enseñar los tres presupuestos que he hecho Para hacer drones Vamos a seguir el mismo patrón Que consiste en Drone número 1 El más barato Drone número 2 Un drone intermedio Y drone número 3 El más caro Para el drone número 1 El más barato Si queréis montaros un drone Super barato O lo más barato posible Es verdad que puedes hacer Alguno aún más barato Pero es que los componentes que he elegido Son algunos que Calidad, precio Rendimiento, precio Yo creo que es algo aceptable Para empezar en este mundo del freestyle O de los drones de carreras Entonces yo con la configuración número 1 El valor total sería de unos 130 euros Y empezando componente por componente Pues tendríamos una flight controller ¿Vale? Una FC Una Omnibus F4 De unos 21 euros De SC escogeríamos los Razer Star Tattoo 30 amperios Que yo creo que 30 amperios Es lo mínimo que ahora mismo La gente necesita para volar Tienen un valor de unos 37 euros De cámara FPV tendríamos Una cámara que se llama Orange de 1200 líneas Que tiene un precio de 11 euros Y tiene un fob de 130 grados Si no me equivoco De VTX cogeríamos el típico El mítico EACHIM TX801 ¿Vale? Que tiene un precio de 11 euros Que también está muy bien Y llega hasta 600 milivatios Después de frame Elegiríamos por ejemplo El Realac X5R De 220 milímetros Que sale por un precio de 20 euros Y luego pues de motores Elegiríamos unos Razer Star 2306 Que yo creo que es un tamaño Que te da una potencia muy buena Y que los cuatro Pues nos saldrían por 30 euros Aparte Si nos escogiéramos El pack de emisora número uno La Flysky F6 Ya nos trae el receptor En el caso que ya tengáis Una emisora que funcione Con SR Sky Yo me cogería el receptor XM Plus Que tiene un precio de 11 euros Y es muy pequeñito Y va muy bien para los drones Así que bueno Eso sería la configuración Número uno El drone más barato Ahora vamos a ir Al drone intermedio ¿Vale? Que es un drone Que saldría por unos 287 euros Ya sé que para algunos Va a ser muy caro Para algunos va a ser más barato Pero bueno 287 euros para un drone Pues ya empieza a ser un drone Bastante bonecillo Entonces Vamos a empezar por la FC Yo ahora mismo estoy utilizando La Kiss V1 Que tiene un precio De unos 31 euros Que yo creo que está genial Y va muy bien Pero bueno Para la gente que quiera Seguir con Betaflight O que sea más Pro Betaflight Pues Yo utilizaría la Matej CTR Ya que tiene un valor De 33 euros Y es una F4 Que va muy completida Trae PDB incluida Y yo creo que va genial Este test Yo elegiría Los que estoy utilizando Ahora mismo Que serían los D y S De 30 amperios 4 en 1 Y que tienen un precio De 43 euros Que si es un poco caro Pero es que la verdad Es que vale la pena Pues de cámara Que elegiría Pues la Runcam Swift 2 Por ejemplo Que es una cámara Que trae OSD Trae micrófono Y la verdad es que Lleva bastante tiempo En el mercado Y la gente está Súper contenta con ella Así que yo me decantaría Por esta cámara Después de VTX Me cogería El TBS Unify Pro V3 Que es el VTX Que estoy utilizando Ahora mismo Que tiene un precio De 38 euros Y llega desde 25 A 800 miliwatts Y yo creo que es Más que suficiente Después El tema del frame Ahora mismo estoy volando No sé si lo veis por ahí Estoy volando el frame TBP Team Broken Props Y la verdad es que Va de perlas Le estoy pegando Unas tortas increíbles Y yo creo que es el frame Que hasta el momento He visto que aguante más Aparte que la calidad Del carbono es muy buena Es un frame que vale 54 euros Y estoy contentísimo La media de aguante De un frame Para mí Es de un mes Así que Si este frame De aquí Ese de ahí Pasa a la media De un mes Es un pedazo de frame Luego Motores Me recomendaría Los que estoy utilizando Ahora mismo Son unos motores Que valen unos 15 euros Son los L de Power 2305 De 2450 KW Y la verdad es que Van de perlas Calidad Precio Súper buena Tienen un rendimiento Brutal No creo que tengan Mucho que envidiar A otros motores Son resistentes Baratos Y te dan un rendimiento Muy bueno Yo de receptor Elegiría el RXSR Que es un receptor Del tamaño Del XM Plus Que es muy pequeño Y que tiene telemetría Creo que es uno de los mejores Receptores de FR Sky Que hay en el mercado Ahora mismo Y tiene un precio Pues de 21 euros Que la verdad es que Está muy bien Con eso ya hubiéramos montado El drone número 2 ¿Vale? Que sería Uno intermedio Y ahora os voy a hablar Del drone Que yo montaría Si tuviera Todo el dinero Que quisiera Y si me dijeran Vale Te vamos a dar un drone Elige todas las partes Que te molen Entonces En ese momento Pues yo cogería Y me compraría Tadán El presupuesto Número 3 ¿Vale? Este presupuesto Sería un drone De entre unos 344 euros Si lo queréis Que funcione con Kiss Y de 312 Si queréis que funcione Con Betaflight Vamos a empezar Por la FC Yo para FC Elegiría lo que tendría Ser la Kiss V2 Que no la he probado Pero es que la verdad Es que probando la Kiss V1 Es brutal Pues con la Kiss V2 Yo creo que será Una explosión de hype Pero bueno La Kiss V2 Tiene un precio De 65 euros Que la verdad Es que es muy elevado Por eso sigo con la V1 Y creo que me quedaría Bastante tiempo Con la V1 Y después Para controladora Para la gente Que quiera Betaflight Pues yo elegiría La D&S F4 Pro V2 ¿Vale? Que es una FC con PDB Que yo creo que es algo Que es esencial Ahora mismo Y aparte Que con los SC Los D&S 4 en 1 De 30 amperios Que estoy utilizando Ahora mismo Simplemente Pues se pueden acoplar Y no tienes que soldar Nada Simplemente se acopla Con la FC Y atira para adelante Así que yo creo Que es muy cómodo Y que es muy Porque muy eficaz Luego De cámara Elijería Pues la cabana Que estoy utilizando Ahora mismo Que es la RoomCam Eagle 2 Pro Que yo creo Que es una cabana Que va genial De una calidad De imagen Genial Que tiene micrófono Por si queréis utilizar El micrófono Y que tiene OSD incorporado Así que La RoomCam Eagle 2 Pro Tiene un precio De 42 euros Y yo la montaría Luego de VTX Me seguiría Friando con el VTX Que estoy utilizando Ahora mismo Que es el TBS Unify Pro V3 Que tiene un precio De 38 euros Y como os he dicho Llega desde Este 25 miliwatts A 800 miliwatts Que es más Que suficiente Luego Ya pasaríamos A los motores Ya no estaríamos Utilizando los L de Power Que estoy utilizando Ahora mismo Y nos iríamos A una marca Que es muy buena Y es muy conocida Dentro de esto Del mundo del Freestyle Y del FPV En general También del mundo De las carreras Claro Que es una marca Muy conocida Que se llama T-Motor Que hacen unos motores Muy buenos Que son bastante carillos Pero tienen Una pinta brutal Aún no he tenido La oportunidad De probarlos Pero es que yo creo Que cuando los prueben Me voy a enamorar Por eso De motores He elegido El pack de 4T Motor F40 Pro La versión 2 Que tienen un precio De 91 euros Es mucha pasta Para motores Pero yo creo Que los valen Y luego Pues para receptor Simplemente Pues me elegiría El RXSR O si tenéis El módulo Long Range El Atalantis De Crossfire De TBS Entonces le pondría Un receptor Crossfire Y a tirar para adelante Así que bueno gente Simplemente Quería hacer este vídeo Para responder a la gente Que me pregunta Pues que componentes Se pueden coger Entre este precio Y este precio Espero que con este vídeo La gente tenga Algunas cosas más claras Y que pues si queréis Montaros un drone Y no sabéis Que componentes elegir Pues que os paséis Por la descripción De este vídeo Que vais a tener Todos los componentes De las 3 configuraciones De drones que he hecho Así que bueno Antes de terminar Os quería decir Que este vídeo No es una copia De ningún otro youtuber Que a veces hay alguno Pues que me pone En los comentarios Que me copio De mano FPV Que es verdad Que he hecho Algunos vídeos similares Pero es que en este mundo Del FPV Cada uno va a dar Su opinión Y yo creo Que pues esta es mi opinión Estos componentes Que he elegido Son los que yo creo Que elegiría En el caso De montarme un drone Desde 100 euros De 200 o de 300 euros Así que bueno gente Espero que apoyéis Este vídeo Con un fuerte like Daros las gracias Por todo el apoyo Que le estáis dando Al canal Espero que esto Continúe así Y nada Like suscribirse Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!